Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a ScrapaMeo, yo soy Maylen y hoy os voy a enseñar a hacer este snail mail con estructura de acetato. Pues ahora os voy a enseñar cómo hacer esta estructura de snail mail, es súper fácil, sobre todo deciros que esto es para hacer un snail mail chiquitín, para poner cuatro cositas, para hacer algo rápido, más que nada porque la estructura es bastante pequeñita, solo está hecho con una hoja de 12x12 de acetato, si quisierais hacer un snail mail más grande, se pueden hacer dos cosas, o usar más papel y usar la misma estructura, o hacer exactamente lo que os voy a enseñar, la estructura, y hacer doble y pegarla por atrás, es decir, que tendremos bolsillitos por delante y bolsillitos por detrás. Yo este snail mail lo he hecho para mi hermana Paula, y le he puesto cuatro cositas un poco para que veáis ideas para snail mail, pero que sepáis que es muy 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 sencillito, y que es para que vosotras os inspiréis a hacer el vuestro y poner ya lo que vosotros queráis, cada persona es diferente, yo sé lo que le gusta a Paula, los colores que le gustan, entonces, bueno, pues esto ya es más personal. Así que nada, os enseño cómo lo he hecho y espero que os guste. Bueno, pues este es el acetato que voy a usar para hacer la estructura del snail mail, ¿vale? Es un acetato de arte mío, que compré en mi tienda de arte y que me vino doblado, ¿lo veis? Más que nada porque venía mal guardado en la caja, que yo nunca tuve ningún problema con ellos en este aspecto, pero bueno, vino mal guardado y esto pues cuando se dobló, se dobló. Ya sabéis que el acetato se queda ahí donde lo dobláis, así que bueno, hablé con ellos, me devolvieron el dinero, pero no me dieron uno nuevo, así que lo que yo quería hacer, pues lo voy a tener que usar así. Así que bueno, espero que no quede muy mal, tampoco pasa nada. Vamos directamente a hacer la estructura de nuestro snail mail. Vale, pues de ancho voy a usar el ancho que viene ya el acetato, que son 12 pulgadas o 30,5 centímetros, y de alto sí que voy a cortar a 8 pulgadas. Y os dejo todas las medidas en pantalla. Le damos la vuelta para cortar el ancho. Vale, y ahora vamos a hacer unos pliegues, ¿ok? Cojo la plegadora y vamos a plegar así a lo ancho a 4 pulgadas, 4 pulgadas y 4 pulgadas, ¿vale? Y nos van a quedar como dividido en tres partes. Vale, ahora lo que hemos marcado lo ponemos a 4 pulgadas. Y lo mismo. Y nos sobra un cachito que lo voy a cortar directamente. Vale, así que esto va a ir doblado así, ¿vale? Aún no vamos a hacer los pliegues. Ahora le voy a dar la vuelta, ¿vale? Por la parte de la izquierda. Vamos a hacer un corte a 5 pulgadas. Pero el corte va a ir desde la parte donde vamos a cortar hasta el primer pliegue, ¿vale? No vamos a hacer todo el corte aquí, sino hasta el primer pliegue, que son las 4 pulgadas que hemos marcado, ¿de acuerdo? Así que lo pongo a 5 pulgadas, identifico el pliegue y cortamos. Vale, entonces quedaría así, ¿veis? Y lo que voy a hacer ahora es, por donde nosotros acabamos de cortar, marcar a 3 pulgadas, ¿vale? Es decir, aquí tenemos 3 pulgadas, marcamos. Y ahora vamos a hacer un cortecito, desde la marca que hemos hecho, a 3 pulgadas, hasta este corte de aquí, hasta el final del corte. Y nos va a quedar una diagonal, ¿de acuerdo? Ya que con la sisaya misma, con cuidado, este cachito que nos queda no lo necesitamos y lo cortamos. Vale, nos quedaría una cosa así. Entonces, desde este pliegue de aquí, hasta la marquita que hemos hecho, vamos a cortar y nos va a quedar una diagonal. Ponemos en la línea la marquita y alineamos la marquita con el corte, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora vamos a hacer el otro lado. Os recuerdo para que lo entendáis, que aquí hay 3 pulgadas y aquí hay 5 pulgadas. Lo que tenemos que hacer es cortar de las 3 a las 5. ¿De acuerdo? Y esto, pues lo eliminamos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de hacer 3 pulgadas, vamos a hacer 6 pulgadas. Así que marcamos a 6 pulgadas. ¿Vale? Y de las 6 pulgadas que hemos marcado, hasta este pliegue de aquí, vamos a cortar en diagonal. Podéis cortarlo directamente con el cúter. Ponéis la regla así y lo cortáis o con la cizalla encajáis pues este pliegue con esta marquita y cortáis. Yo es que todas las veces que me puede evitar usar el cúter, lo haré. ¿Vale? Pues ya tendríamos la estructura cortada, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es plegar. Pues así nos quedaría la estructura, ¿vale? Tendríamos, ahora igual no se ve mucho porque el aceite todo es transparente, pero tendríamos un bolsillito aquí y un bolsillito aquí, ¿vale? ¿Se entiende, no? Pues ahora lo que tendríamos que hacer es pegar todo esto para que queden los bolsillitos armaditos y cuando metamos cosas no se nos caiga nada. Pues yo voy a usar cinta de doble cara finita y aunque se vea un poquito después lo podemos decorar si os molesta y no pasa nada. Pues aquí ya nos encargaremos de poner algo para que tape la cinta y no se caiga, ¿vale? Pues ya tenemos los bolsillitos hechos. Ahora lo que vamos a hacer es todo lo que meteríamos dentro del snail mail. Pues el primer regalito que voy a preparar son estos tags que los voy a tunear un poco, ¿vale? Estos tags los compré en un bazar, venían una bolsita, unos cuantos, y vienen con este hilo que, bueno, no está mal, pero yo se lo voy a quitar y le voy a poner un hilo de los míos a mi gusto, ¿vale? Yo tengo aquí estas pinturas de Amelie que me compré últimas, que os enseñé por IGTV. Esto es barniz, que esto se lo vamos a pasar cuando acabemos de hacer los tags. Lo que voy a hacer es hacerle una base con pintura, ¿vale? Vamos a pintarla de rosita, de azulito y de blanquito. Y por encima les voy a hacer alguna decoración. Yo creo que voy a usar estos sellitos de Amelie. Que, bueno, vamos a sellarlos, a pintarlos y se los pondremos, se lo pegaremos por encima. Y entonces al acabar sí que le pasaremos el barniz para que aguante y siempre lo tenga bonito y no se le estropee. El primero que voy a pintar es el rosita. Este se llama algodón de azúcar. Es un rosita súper, súper, súper clarito, mira. Es muy, muy, muy suave, ¿vale? Yo creo que a ella le va a gustar este color tan clarito. Pues ya tengo el rostro pintado, ya me he lavado las manos, he limpiado el pincel, lo vamos a dejar secar. Las pinturas de Amelie la verdad es que se secan bastante rápido. Y luego si le tenemos que dar una manita más de pintura para que quede más cookie, pues lo haremos. Así que lo dejo por aquí. Y ahora la siguiente pintura que voy a usar. Este azul se llama azul burbuja. Y es que de verdad me encantan los nombres que le ponen a las pinturas. Algodón de azúcar, azul burbuja, es que me parece súper cool. Así que nada, vamos a hacer lo mismo. Vamos a pintarlo de este color. Yo lo pinto por delante y por detrás. No vale solo por delante, ¿eh? No vale solo por delante. Pues el último que me queda no lo voy a pintar de blanco, lo voy a pintar de este amarillo tan guay. Se llama amarillo limón, ¿vale? Lo que voy a hacer es rebajarlo un poquito con pintura blanca para que no quede tan potente. Hacerlo un poquito más pastelito. Pues ya tengo los tres tags pintaditos, ¿vale? Yo los dejo secando con una cartulina así doblada. Más que nada porque si lo dejo apoyado se me seca encima del papel y el papel se pega. Así que yo siempre hago esto que me va muy bien. Lo aparto, lo dejamos secar y de mientras vamos a hacer los sellitos para pegar encima. Pues yo iba a estampar estos sellitos, a pintarlos y a pegarlos en los tags, pero he decidido que voy a hacerles embossing, ¿vale? Así que para acelerar el proceso de la pintura voy a darle un poco con el secador de embossing para que se seque bien y voy a hacerle embossing con estos sellitos. Antes de hacer embossing lo que vamos a hacer es pasarle la almohadilla antiestática, ¿vale? Que esto tiene como unos polvitos para que se adhiera la tinta solo donde tú sellas con la tinta y no se pegue embossing alrededor donde no queremos. Esta la compré en Scrapshoop y la vende Lara. Y la guardo en esta cajita tan mona. Y vamos a empezar con el azul. Voy a poner el sellito en el metacrilato. Lo voy a estampar con la tinta VersaMark, que es una tinta transparente para hacer embossing. Y ya me preparo los polvitos que voy a usar, que van a ser los blanquitos, ¿vale? Son de zinc, la verdad que van bastante bien, lo que pasa que para mi gusto el grano es bastante gordito. Y mola más cuando es más finito, queda más bonito. Así que estampo, tiro los polvitos. Y ahora vamos a pasarle el secador. Voy a sellarle una palabrita por aquí abajo para que quede un poquito más completo. Y ahora voy a hacer lo mismo con estos dos, usando sellitos y diferentes polvitos de embossing. Y ahora os enseño cómo me ha quedado. Bueno, pues yo ya los tengo terminados, ¿vale? Así es como me han quedado. Aquí he usado el mismo embossing, el blanquito de zinc. Y aquí he usado un polvito de embossing que es dorado, súper chulo. Que brilla un montón y es de nubo. Y este sí que lo recomiendo un montón. Ahora vamos a ponerle, pues, alguna cadenita o algo para colgarlo, para que ella pueda colgarlo o para decorarlo. Entonces he pensado de ponerle estas arandelas. Son las que mi hermana enseñaba en el tutorial de los tassels, de los tassels handmade, ¿vale? Ahí. Entonces esto lo abriremos para el lado, como ella explicaba, que si no lo has visto y lo quieres ver, te lo dejo en la cajita de información. Madre mía, cómo tengo las manos. Lo abrimos para el lado y voy a meterle unas borlitas de estas que me gustan, pero lo que no me gusta es que por este agujerito que tienen no entran estas cadenitas. No entran, ¿vale? Es misión imposible. Así que bueno, voy a hacerlo así. Pues así es como quedarían y si ella quiere ponerle un lacito o algo, pues se lo puede poner perfectamente en el agujerito. Pues se los voy a poner en estas bolsitas que tengo, que vienen así, son súper bonitas. Son de lunares, así un poco opacas. Y creo que realmente son para guardar galletas. ¿Sabes cuándo regalas una galleta? Pues es para ponerlas aquí dentro, pero a mí me vienen súper bien para todo lo que sea guardar cositas de scrap o regalar en los email. Bueno, me van súper bien. Son de AliExpress, a ver si consigo el link, os los dejo aquí abajo. Y creo que me valió un euro con algo y venían como 3.000, ¿vale? O sea, súper geniales. Por otra parte, quiero también regalarle estas maderitas, pero estas no las voy a pintar. Voy a dejar que ella las pinte a su manera. Depende de dónde las ponga, el álbum que los ponga, la necesitaré un color u otro. Así que mejor se las dejo así, se las pondré también en una bolsita de estas. Que por cierto, estas palabritas las compré en cromatismas la vez que fui a hacer el taller y arrasé con las palabritas. También tenéis vídeo en IGTV. Luego le he hecho estos dos colgantes, tassels, como le queráis decir, con su tutorial, ¿vale? En el canal tenéis tutorial para aprender a hacer esto que ella os lo explica súper bien. Ha tenido un montón de éxito el tuto. Me alegro un montón que tanta gente lo haya probado de hacer. Y pues yo me he puesto tal cual con su tutorial hacerlo. Y mira, este es el resultado. Ahí me ha gustado mucho cómo ha quedado. Y siempre se pueden hacer millones de combinaciones de colores. Así que bueno, le voy a poner dos también para que ella los use. Por otra parte tengo estas lentejuelas que me valieron un euro, que las compré en barrica de papel. Ella es muy fan de las lentejuelas, así que pues un color básico seguro que le viene súper bien. Por otra parte lo que voy a hacer en una bolsita es meterle diferentes pompones, ¿vale? Tengo estos pompones. Entonces voy a ponerle de estos y algunos más que tengo. Borlitas para que ella pueda hacer sus tassels. Bueno, pues ahora voy a decorar un poquito lo que es la estructura, ¿vale? Entonces voy a pegar un poquito de washi tape aquí abajo para que tape la cinta de doble cara. Yo tengo estas que me compré hace más de un año en la feria de Sitges. Son de Heidi Swap. Son estos de aquí. Son preciosísimos, preciosísimos. Me encantan. No están todos porque mi gatito me los roba. Me los roba y me los esconde por la casa. Ahora lo que voy a hacer es en el borde de los bolsillitos ponerle una tira de madroños, ¿vale? Así. Entonces esto, para que se pegue bien, lo voy a pegar con el taquiglú, que es la primera vez que tengo un taqui. La verdad es que me encanta porque lo pega todo, 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 todo. También es verdad que me va muy bien tener el tomo, bueno, aqua. Este no es que lo haya sustituido porque a veces para pegar cositas pequeñitas y tal, pues este es un poco vasto, ¿vale? Entonces lo dejo más para cosas que requieren, pues eso, un pegamento más fuerte. Muy bien, pues así quedaría esto y ahora se distinguen un poquito más los bolsillitos. Vale, ahora lo que voy a hacer es que estos tazers que os enseñaba, no los voy a meter dentro, sino que le voy a hacer un agujerito aquí con la croppadail para atarlos y que ya luego los puedo quitar, ¿vale? Y quedan como formando parte de la decoración. Bueno, pues a esto le he cambiado un poco la decoración porque no me convencía el washi que le había puesto, era muy oscuro. Así que le he puesto este washi tape que tenía por ahí. Un troquel de piña que de hecho me lo ha regalado mi hermana. Y este sellito de 5 centímetros que me encantaba. No soy muy de hacer Snay Maze, pero es que cuando lo vi, pues nada, me lo tuve que comprar, que os voy a contar. Así que nada, lo he pintado pues con los rotuladores Copic. Y ahora lo que vamos a hacer es ir metiendo dentro las cositas que hemos preparado. Bueno, ya lo estoy metiendo todo. También le voy a meter como estas esquineras que yo no las he usado y a ver si ya les da un poco de uso. Y bueno, le he metido aquí encajado un poco todo. Pues nada, esto ya está terminado. Es un Snay Maze super, super sencillito. Yo he puesto 4 cositas para que veáis alguna idea para ponerle. Pero que realmente vosotras le podéis poner todo lo que queráis. Podéis poner por ejemplo washi tape enrolado. Podéis poner cordón tipo este. Podéis poner sellitos pintados, una cartita, lo que queráis. Yo porque como va para mi hermana y a mi hermana la veo siempre. Esto se lo voy a dar en la mano. Tenerlo en cuenta al momento de poner maderitas. Que si yo lo tuviera que mandar por correo, pues ya intentaría que esto no estuviera aquí así. Pero bueno. Era un poquito para que veáis la idea, para que veáis la estructura del acetato. Que a mí me encanta todo lo que sea con acetato. Tiene un toque super guay, la verdad. Y ya veis que con una sola hoja ya tenemos la estructura hecha. Y vosotros ahora ya podéis darle caña y ponerle todo lo que queráis. Y toda la decoración que queráis. Recuerda que todo lo que veas en nuestro canal. Si lo intentas hacer. Y quieres colgar fotito en Instagram. Puedes etiquetarnos que nosotras lo compartiremos. Y encantadas de que probéis todo lo que hacemos. Sobre todo si tenéis alguna duda. No dudéis dejarlo en comentarios que os vamos a contestar enseguida. Y ya está. Solo deciros que si os ha gustado el vídeo le deis un like para que yo lo sepa. No olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y ya está. Nos vemos en la próxima. Y ya está. ¡Gracias!